Las jornadas integrales de lucha antiepidémica se siguen realizando en los diferentes barrios de la capital. Esta vez las brigadas médicas visitaron el barrio San Cristóbal en el distrito 4 de Managua. Continuamos dándoles salida al plan que tenemos para el mes de marzo, donde consiste en visitar cada uno de los hogares de este barrio para que nuestros técnicos ingresen y puedan proteger sus depósitos, en este caso con abate, además también de dar la charla para evitar que en nuestras casas se formen criaderos del mosquito. Nosotros los visitamos una vez al año y esto siempre lo recalco, pero que la lucha contra el mosquito transmisor del dengue en este caso es día con día y comienza en nuestros hogares. Sin la ayuda de la familia difícilmente vamos a controlar las enfermedades. Las visitas casa a casa tienen como objetivo aplicar abate en piletas y barriles. destruir los criaderos de larvas y huevecillos del dengue que se encuentran en las aguas estancadas y objetos viejos en los hogares. Toda medida, en la comida se pone plástico, se pone el tapabocas, alcohol, agua. Lo único es que los del mes se andan fumigando, pues se deja pasar. Las familias de más de 500 casas fueron visitadas y concientizadas sobre el uso y manejo adecuado del abate, ya que es importante que sepan que el producto BTI ya no se está aplicando porque cada cuatro o cinco años se cambia, pues la larva se vuelve resistente a estos biológicos. Ana Sofía Mora, TV Noticias.